¡Agao! 1, 2, 3 Y, 1 Y, 2 Y, 3 1, 2, 3 ¡Agao! Agao Agao, Agao 1, 2, 3 ¡Agao! Agao El número de al laberrato 1, 2, 3 1, 2, 3, los brazos, juegan como para bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo que tú viajas, es base, yo estoy en el centro, el pie sale, vamos a hacerlo de nuevo, el pie ala detrás y va de lado, ala, es un círculo, y es la idea de poner la pierna, pongo la pierna, pongo la pierna, pongo la pierna, y ta, no llega, y ta, no llega, no llega, no llega, no llega, el tocho, se tumba al lado, se tumba el tocho al lado, al lado, vamos a un músico, un momento.